Sí, hoy se inaugura el Gimbosi, un poquito raro me suena, pero esta gente que está acá ha trabajado mucho en eso, después ustedes van a filmar y van a ver todo lo que han hecho ahí adentro, un poco para que el barrio pueda disfrutar de este deporte, el que le guste, y estamos contentos porque vamos avanzando, falta mucho, falta mucho, pero vamos avanzando. Lo importante es que haya gente, ¿no? Sí, la actividad acá ahora ya es casi diaria, de noche, nocturno se juega en el fútbol, de día está el Gimbosin y también se hace algo de tenis criollo. Estamos trabajando bastante, bastante y viendo cómo podemos terminar este salón. Esto está así nomás, está medio a terminar y nosotros queremos que este salón sea un salón para todo evento. Para todo, sí. Por ahora, para lo que se utiliza, como usted decía, las actividades deportivas va muy bien. Algunas cenitas vamos a hacer, pero estamos viendo a ver qué vamos a hacer en un futuro con todo ese lote que tenemos ahí, por ahí vender algún lote y poder terminar el salón, porque es mucho el dinero que se precisa. Pero bueno, eso lo decidirán los socios, no nosotros. Es que sea responsabilidad de ellos, ¿no? Marco, bueno, y hoy están recibiendo la locomotora. Hoy estamos recibiendo la locomotora, Olivera, Olivera, campeona del mundo. Sí, es un gran honor para nosotros que sea la madrina del boss. Así que, bueno, la estamos esperando y ojalá pase un buen día en San Carlos Centro, como la pasan todos los que vienen por acá. Exactamente. Y además, qué bueno que ustedes le presenten este espacio también, que no creo que haya muchos lugares de... No, 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 este... No, pero se trabaja bien, se trabaja bien, estamos trabajando bien. Lento, pero bien. No podemos andar haciendo barbaridades, pero... No, estamos muy contentos, estamos muy contentos.